A partir del 19 de octubre de 2020, la Dirección General de Migración y Extranjería dispondrá de un servicio gratuito de citas en línea a través de la página web www.migracion.go.cer y el servicio de citas bajo la modalidad de pago por medio del Call Center 1311 para los usuarios que realicen trámites de regulación de condición migratoria, así como la atención de otros servicios en las condiciones adecuadas para evitar la propagación del COVID-19 en sus funcionarios y usuarios. La Plataforma de Servicios de la Gestión de Extranjería Recinto, en el que se recibían aproximadamente 500 personas diarias antes de la pandemia, atenderá de forma presencial desde el 1 de diciembre de 2020, solamente a quienes tengan ya su cita programada para presentar nuevas solicitudes de permanencia legal en el país. Con el propósito de que ningún usuario vea perjudicados sus derechos y puedan contar con el tiempo suficiente para obtener su cita, la institución amplió hasta junio de 2021 la vigencia de documentos como lo son el certificado de antecedentes penales y el certificado de nacimiento. Del mismo modo ha sido ampliado hasta precisamente marzo del 2021 el plazo para la presentación de recursos y las prórrogas de turismo. Asimismo, otros servicios de atención al público ajustan sus protocolos de atención como en el caso de la unidad de refugio, en el cual se habilitará citas a través de la línea, 13 11 y diferentes solicitudes por medio de correo electrónico. En el caso de solicitudes de pasaportes, el servicio se ha mantenido trabajando de forma ordinaria en las oficinas de migración, por lo que el protocolo de atención se reforzará. También se mantendrá la solicitud de citas a través del sitio web de la institución y sus aliados estratégicos como el Banco de Costa Rica y Correos de Costa Rica. La Dirección General de Migración y Extranjería continúa con el compromiso de evitar el contagio de COVID-19, manteniendo las medidas de prevención que el Ministerio de Salud, adecuando sus procesos de trámites e instalaciones, por lo cual los motivan a seguir las medidas de salud establecidas según manifestó Raquel Vargas, directora general.